Música Pero nunca te encontrarás al escaparte No hay fuerza alrededor, no hay posiciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Música Porque estamos en la calle de la sensación cruz Muy lejos del sol, que quema de amor Te doy pan, quieres sal, nena nunca te voy a dar Lo que me pides Te doy Dios, quieres más Es que nunca comprenderás A un pobre pide Esas motos que van a mí Solo el viento te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente frente a mi ser Que tu corazón diría que sí Esas motos que van a mí Solo el viento te hará sentir Nada más Nada más Si pudieras olvidar tu mente frente a mi ser Que tu corazón diría que sí Que tu corazón diría que sí Que tu corazón diría que sí Todo el viento te hará sentir O encerrado tu mente frente a mi ser Que tu corazón diría que sí Que tu corazón diría que sí Gracias.